Ya son dos años, ¿sabes? Y es todos los días, todos los días, levantarte, revisar el estatus de solicitud de tu hija y ver que no hay ningún avance. Sueña estar con su hija que no puede ingresar a Chile. Fabiola vive y trabaja en Viña del Mar. La crisis económica de su país la hizo tomar en 2018 la dura decisión de dejar Venezuela. Ver a tu hija todos los días a través de una pantalla y un teléfono y saber que ella te necesita, que existen actos académicos, reuniones familiares, cumpleaños. Yo tengo tres años sin celebrar el cumpleaños con mi hija. Actualmente la pequeña está en Perú. Se acercó a Chile con el anhelo de poder cruzar la frontera. Conversan a diario por WhatsApp. A veces yo me pongo a cocinar y ella está haciendo las tareas y estamos así. Te quiero mucho, te mando muchos besos y abrazos y espero que pronto podamos estar juntas en Chile. Te amo. Angustia que llevó a Fabiola a presentar un recurso de protección en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar una visa de responsabilidad democrática para la reunificación familiar. La Corte Suprema acoge el recurso de protección de mi hija y le da a la Cancillería 60 días para que continúe el visado de mi hija. Hasta la fecha no tengo respuesta. La Corte Suprema estimó que esta decisión era ilegal y vulneraba los derechos de la recurrente. Un plazo que venció hace más de un mes, pero la espera continúa. Cuando viajé a Venezuela a buscarla por primera vez, esa fue la última foto que me tomé con mi hija. Pese a que la Corte Suprema falló a favor de la reunificación familiar, el Ministerio de Relaciones Exteriores aún no ha otorgado la visa a la niña. Desde Cancillería declinaron referirse al tema. Le he enviado un oficio al Ministro de Relaciones Exteriores para que explique cuáles son los motivos y las razones por qué no se ha agilizado este proceso, ya que parece absolutamente inhumano que tengamos un problema de reunificación familiar que, como le digo, está establecido en los tratados internacionales y en la Convención de los Derechos a los Niños. Según la Asociación de Venezolanos, en Chile existen más de 90.000 casos similares a los de Fabiola. Se está vulnerando los derechos del niño al tener el derecho, el niño, de estar con sus padres. La reunificación familiar va a ser un tema muy importante conforme se vaya desarrollando ya la nueva ley de inmigraciones. Y seguramente en ese contexto las personas que tengan este tipo de situaciones van a tener una respuesta oportuna. Fallo de la Corte Suprema que por el momento no se ha cumplido. Pero, plazos vencidos mientras Fabiola sueña con volver a abrazar a su hija. No la soltaría jamás. La volvería a tener en mis brazos y no la soltaría jamás, jamás, jamás. Como antes.